Bueno, finalmente se comprobó que el peinado de Donald Trump no es un peluquín, no es un tupé. Anoche el candidato dio permiso para que jugaran con su cabello en un show de televisión de nuestra cadena hermana, la NBC, y allí pues se despejaron todas las dudas. Aquí me acompaña Kiki Usales, con las imágenes y el revuelo que se ha armado por eso. Exacto, Manny, claro, tú sabes qué tremenda batida que le dieron ayer a Donald Trump en su cabello, pero bueno, se despeinó nada más y como pensamos nosotros que este look se va a poner de moda, ¿qué hicimos? Nos fuimos hasta el mago de la belleza y elegimos un voluntario al azar aquí en nuestra oficina y le hicimos el peinado de Donald Trump. Vamos a verlo. Los mechones rubios del señor Trump son tan famosos como el mismo candidato y toda su familia. A través de los años se ha especulado que se trata de un peluquín. Anoche el presentador Jimmy Fallon fue más allá y mientras lo entrevistaba al candidato le pidió permiso para darle una batida a su peinado. Jimmy le dio con todo. El video hoy se ha hecho viral y nosotros se lo vamos a mostrar una vez más, pero en cámara lenta. Y considerando que este se convertirá en un momento histórico de la televisión en los Estados Unidos, presumimos que el peinado de Donald Trump podría llegar a ponerse de moda. Por eso hoy les explicamos cómo lograrlo. Chef. Gabi, ¿qué hacemos para lograr el peinado de Trump? De Donald Trump con él. Bueno, hay que hacer milagros. Bueno, lo único que se me ocurre es aplicarle unas extensiones. No importa, chef, vas a quedar bien. ¿Estás listo? Sí. Está listo. Chef no tuvo nunca tanto pelo ni cuando tenía 20 años. Sí, ¿lo tuviste? ¿No? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora vamos a darle un estilo, vamos a cortarlo para que quede como Donald. Dale. Una vez cortado. Bueno, ahora vamos a batir el cabello a crear mucho volumen del poquito pelo y lo vamos a peinar. Bueno, y por último, mucho fijador, ¿ok? Sí, porque si le agarra un viento regresa a la normalidad. ¿Y qué va a pasar? De nada. ¿Listo, chef? Listo. Con mucho cabello. ¡Abre los ojos! ¡Susupres, chef! Un aplauso para Jeff. A la verdad que ese Jeff se la comió. Pero una cara de felicidad tiene Jeff. No se ha sacado la peluquita todavía. Y él no habló porque él básicamente habla inglés más que nada. Claro, claro, claro. Pero está feliz, se lo quiere mostrar a la esposa, en un ratito lo va a ver. Así que le mandamos saludos a la esposa. Yo a la esposa salí corriendo. Bueno, él está feliz. A ver si el lunes nos aparece a trabajar así de vuelta. Bueno, porque la esposa lo va a agarrar por el moño. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.